Hola chicas y chicos, bienvenidos a nuestro canal Fertil, mi nombre es Maffer El mío es Meli En el video de hoy vamos a responder preguntas homosexuales Vamos con el video ¿Cómo te diste cuenta que eras lesbiana? Yo me di cuenta porque en ese momento me enamoré de mi mejor amiga Y por mi crianza en mi corazón había muchos prejuicios y no me aceptaba Y yo me di cuenta porque sentía cierta atracción por la chica No como amigas, por así decirlo Y bueno, a medida que fui creciendo confirmé que sí me gustaba ¿A qué edad te diste cuenta que eras lesbiana? Yo me di cuenta a los 14 años Como les comenté anteriormente, me había enamorado de mi mejor amiga Y justamente recuerdo que estaba cumpliendo 14 años Este, como estuve en el proceso de encontrarme, de saber en qué sitio encajaba yo Más o menos eso fue un periodo como de un año, un año y medio O sea que oficialmente a los 15 años Yo ya lo sabía como de los 7 o 6 años, por ahí más o menos Pero lo confirmé cuando tenía 12, cuando tuve mi primera novia ¿Quién es o quién fue quien más te apoyó después de enterarse? Sinceramente yo no guardo rencor ni nada, pero yo nunca me sentí apoyada La única persona que en algún momento pudo haberme apoyado es mi abuela Y siento que me apoyó como para tapar el sol con un dedo, ¿sabes? Como para que, está bien, eres lesbiana pero vamos a meterte otra vez para el closet Yo te acepto pero no le digas a nadie, algo así Bueno, yo no les había dicho esto pero literalmente la primera que se enteró Cuando yo decidí, cuando yo supe realmente lo que era o cómo me sentía Este, fue mi primera hermana, que puedas descanse Este, ella fue la primera que lo supo Y bueno, ella fue la que más me apoyó en ese momento Que nadie lo sabía Que intentaba descubrirme yo misma Y porque ella también era lesa Entonces, pero luego de eso Fue mi mamá cuando le conté que salí oficialmente Cuando empecé a salir con redes Bueno, ella fue la que más me apoyó en todo y bueno, hasta aquí ¿Alguna vez te gustaba un hombre? A mí personalmente sí me gustaron Pero yo creo que fue por presión social O sea, cuando yo era chiquita Yo no me imaginaba una mujer con una mujer O un hombre con un hombre Porque nunca me criaron así O sea, nunca me enseñaron esa otra realidad Y entonces yo qué hacía Bueno, veía a un chico bonito Que a todos mis amigos les gustaba Y ahí, bueno, él es el que me gusta Pero después de grande Sí me di cuenta de que Hubieron niñas que también me atraían Pero lo más cómico es la inocencia Con la cual yo las veía Porque yo no me imaginaba que me gustaban así Porque me imaginaba que tenía Disculpa, admiración Este, hasta tal punto De que me acuerdo la primera vez Que me dijeron que significaba envidia Yo sentí que les tenía envidia Y todo Pero resulta que no Ahorita ya grande Me doy cuenta de que La carajita sí me gustaba Sí, yo tuve novio En un momento de mi vida Era bisexual Este, pero a medida que fue pasando el tiempo Me di cuenta De que no me atraían los chicos Sino que Estaba como ahí fuerte Y me gustaban ya Después solamente las chicas ¿Alguna vez has estado con un hombre? Lastimosamente sí Sí, como dije anteriormente Era bisexual Este, pero luego de estar con ellos Me sentía vacía Y no me sentía bien conmigo misma ¿Cree que con tus videos Se fomenta la homosexualidad? Para nada En estos videos No se fomenta absolutamente nada Ni a la heterosexualidad Ni a la homosexualidad Ni a la bisexualidad Ni a la sofía Nada Aquí somos personas Que estamos mostrando Nuestra relación Y para que la gente se dé cuenta De que en las relaciones homosexuales Así como en las relaciones heteros Hay amor Hay respeto A veces hay peleas Hay discusiones Pero sobre todo Estamos juntas Apoyándonos Y creciendo juntas Verdad mi amor En nuestro canal Solamente van a encontrar Mucho Pero mucho Como en cualquier No seas homosexual Como en cualquier otro canal Ya sea hetero o homosexual Y también para contar Nuestras experiencias Ya vividas Obviamente Que sientan que no están solos Que están acompañados Que todos hemos pasado Lastimosamente por esto Y que somos una familia Que cuentan con nosotros Para todo Menos para pedirle algo Que no tenemos ¿Tendrás hijos? Si quiero tener hijos Digo quiero Por si acaso Maffel me deja De aquí a un mes Verdad Si quiero tener hijos Pero antes de eso Me propuse Cumplir unas metas Y unos objetivos Bueno Si cumplimos Esos objetivos Porque son de las dos Pero yo quiero tener dos hijos Y ya quiero tener cinco Entonces vamos a hacer dos Otra cosa Que yo No me los imagino O sea Mi barriga Yo pariéndolo No nada de eso Me lo imagino con Maffel Los homosexuales son más promiscuos Lastimosamente Hay muchos homosexuales Que no han tenido El final feliz Que nosotros hemos tenido Con nuestras familias Y ese amor Que no encuentran En sus hogares Lo buscan en la calle El amor Que te pueden dar En la calle Por lo general No es sano En cuanto a Si somos más promiscuos O no Yo no tengo la respuesta Lo único Que yo les puedo decir Es que yo no soy promiscua Y segundo Es que en este mundo Cabemos todos Y así como la gente dice Que hay homosexuales promiscuos Hay heterosexuales promiscuos Hay transexuales promiscuos Hay animales promiscuos Y para amar de nosotros O bueno De nuestra comunidad Es un prejuicio Que tenemos tatuado A quien es hecho Por quien es feo ¿Alguna vez sufriste Algún rechazo Por ser lesbiana? Lastimosamente Si Sufrí por mi familia Por mis compañeros de clases Pero yo digo Que no fue nada grave O sea Nada que el tiempo no curara Yo sí sufrí rechazo Cuando estaba En el colegio Por mi grupo de amigos Que cuando les conté Que era lesbiana Y a este me dejaron de hablar Pero bueno Hoy no se impactó Yo siempre les dije Que ellos no son ningún Sus amigos Ellos se lo querían Era ¿Te gustan todas las mujeres? Para nada Yo no soy Ni Brad Pitt Ni nada Pero sí soy muy estricta Con las mujeres Que yo estoy Que no han sido muchas No piensen que tengo yo aquí Y Maluma Las cuatro babies Ni nada de eso Pero sí soy muy estricta En el sentido de que Por lo menos Aquí en Venezuela No sé En los demás países No hay protección O sea No hay preservativos Y yo no me voy a poner ventaja Ponerme una bolsa Ni nada Por eso es que yo soy muy estricta No me gustan las aventuras No me gustan las cosas De una noche Si me pasó rascada Me pasó No estaba consciente Pero mientras yo esté En mis cuatro Ocho 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 No pasa nada No me gustan todas Como todas las personas Como todo el mundo Tengo mis gustos Y mis gustos Pero bueno Todas las mujeres son bien Bueno chicos Este fue todo el video de hoy Este va a haber una segunda parte De preguntas homosexuales Recuerden suscribirse Darle like Comentar Compartir Seguirnos en nuestras redes sociales Y activar la campanita Muchísimas gracias por su apoyo Últimamente hemos recibido mensajes muy bonitos Las queremos a todas Un saludito Y muchos besos Y abrazos Y qué más Personas hermosas Chau Un abrazo virtual Y como siempre le decimos Ámense sin prejuicio O con prejuicio Pero ámense